Ornitología para principiantes La ornitología es la rama de la zoología que estudia la historia natural, la ecología, la distribución y los mecanismos de conservación de las aves. Hemos observado a las aves desde la prehistoria. Existen muestras de nuestro interés por ellas en asentamientos y excavaciones de la Edad de Piedra. Hacia 1505, Leonardo da Vinci redacta el Códice sobre el Vuelo de las Aves, en el que estudia las características del vuelo para transferir ese conocimiento a sus máquinas voladoras. En 1555, Pierre Bellon compara los esqueletos del ser humano y de las aves en su obra L'Histoire de la Nature des Huasiux, considerado uno de los primeros tratados de ornitología. Pero es recién en la era victoriana que la colección de objetos naturales como huevos de aves o pieles motiva el surgimiento de la ornitología como disciplina científica. En 1858, nace en Inglaterra la British Ornithologist Union, que en 1859 publica la revista The Ibis. Pero hasta mediados del siglo XX, la ornitología solo se centró en el estudio de la distribución geográfica de las especies de aves. Las aves han conquistado los ecosistemas terrestres y acuáticos. Además, son los únicos ovíparos vertebrados que han conquistado el ambiente aéreo. Para ello, han evolucionado adaptando su estructura ósea y su sistema respiratorio altamente eficiente. A cualquiera de nosotros, las aves nos atraen por su belleza o su canto, pero cumplen un rol fundamental como polinizadoras, dispersoras de semillas, controladoras de plagas y son excelentes indicadoras de la calidad y riqueza biológica del ambiente. Básicamente, un ornitólogo se dedica al estudio e investigación de la anatomía, comportamiento, desarrollo evolutivo, ecología, clasificación y distribución de las aves en sus ambientes naturales. Y extiende este estudio a las aves domésticas. Cualquiera de nosotros puede ser un practicante de ornitología, aprender a reconocer las diferentes especies de aves, conocer su conducta, su hábitat, su alimentación, su reproducción y otros aspectos importantes de su biología. Para ser un buen observador, simplemente hacen falta un par de binoculares y guías de campo que podemos adquirir en el mercado e incluso en sitios web especializados. La tarea del ornitólogo, practicante o académico es sumamente importante para la conservación de las especies. Muchos programas internacionales de ciencia ciudadana se nutren del aporte de ciudadanos comunes para sus estudios. Bueno, ya sabés sobre la ornitología y te dije que para practicarla se necesitan muy pocos elementos. Pero acá es donde vienen los consejos importantes, porque quien observa aves debe hacerlo con un respetuoso compromiso con la naturaleza. Evita molestar y estresar a las aves o exponerlas a algún tipo de peligro. En todo lugar, sea una reserva natural o un simple espacio público, siempre hay leces o normas que debemos respetar. Ten en cuenta esto y gestiona los permisos correspondientes. Muchas veces, las aves significan mucho para los habitantes de un lugar, que tu práctica no genere conflictos que los inquieten. Sé cuidadoso o cuidadosa con la fotografía. Los ruidos desconocidos, las aproximaciones y la iluminación artificial molestan a las aves. El uso de señuelos, como reproducir su canto con equipos de audio, son muy peligrosos, especialmente durante la época de cortejo y cría, ya que estos sonidos pueden confundir a las aves y llevarlas incluso a cambios de conducta. Aunque parezca una verdad de perogruyo, no quieras captar la atención de las aves aplaudiendo, lanzando piedras o sacudiendo los árboles. Tampoco las atraigas con comida. Manténé absoluto silencio, especialmente en las zonas de cría. Adentrarse a lugares desconocidos en busca de la mejor fotografía o de la mejor observación, puede representar un riesgo para vos ante la existencia de insectos peligrosos u ofidios. Pero además, el hecho de dejar rastros de nuestra presencia, tampoco es saludable para las aves y otros animales. Tomá todos los recaudos necesarios y minimizá el impacto, no dejando residuos, cuidando el agua del lugar y sobre todo previniendo incendios. Manténé distancia para observar nidos, colonias de anidación, áreas de alimentación, cortejo o reproductivas. Sobre cómo observar correctamente estas áreas, te sugiero ampliar conocimientos recurriendo a sitios web u organismos especializados correspondientes a tu región. Jamás toques los nidos o extraigas huevos o pichones. Las aves se posan sobre los huevos y las crías para protegerlos del calor o del frío. Si perciben cambios, se asustarán y existe la posibilidad de que los abandonen. Como te mencioné antes, tu tarea de observación y registro puede complementar un trabajo de investigación. Es saludable compartirlo con quien corresponde, pero nunca publiques sin asesoramiento profesional la ubicación de nidos o de avistaje de especies protegidas o en peligro de extinción. En definitiva, la tarea de observación y registro de aves significa disfrutar de la naturaleza sin molestar o alterar la flora y la fauna. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto. Gracias.